...va a permitir que ofere el sistema de manera integral y de manera eficiente. Entonces, esas especificaciones para ese tipo de autobuses, que no las tenemos ahorita, la Tronca Luna opera con autobuses para 70 pasajeros. Pues va a permitir que se reduzca la flota vehicular, que contribuyamos a mejorar el medio ambiente. Vamos a tener los objetivos, por ejemplo, del grande mejoramiento de calidad del aire, el ProAire, que es un instrumento normativo de política pública del Estado. También va a permitir alinear el plan estatal de acción contra el cambio climático, porque además esta flota vehicular es a gas, entonces eso permite contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y a la reducción de las emisiones de carbono. Bueno, esto es muy importante, porque en el caso, por ejemplo, de las emisiones de gases de efecto invernadero y de carbono, al tener toda esta flota vehicular a gas, permite contribuir de manera sustancial el Estado de Chihuahua a los acuerdos de París, que esos sí son vinculantes, y México se comprometió a contribuir a reducir estas emisiones. Chihuahua va a participar de una manera muy importante. Y quiero comentarles que se está reconociendo este papel tan importante que está desarrollando Chihuahua en el contexto nacional. En días pasados se celebró el Congreso Internacional de Ciudades Inteligencias, hubo una mesa panel donde estuvo el director, por ejemplo, de ONU Hábitas de América Latina, el director de la ONU, se invitó a un alcalde y a un escala, y fue el Estado de Chihuahua. Reconociendo todos estos, de toda la manera como se están alineando, todos estos documentos normativos en materia política pública, para incidir en mejorar el nivel de vida y la calidad de los habitantes de la ciudad de Chihuahua.